Nino Bravo, esta canción es maravillosa. A continuación se sube a concursar un artista de Yapel que interpretará la canción Como Todos de Nino Bravo. Le dejamos en el escenario a... Javi Paras. Buenas noches, señorita. Buenas noches, señorita. Buenas noches, señorita. Si yo crecí, como todos creceros, jugando, jugando y viví como todos, jugando, jugando y conseguí lo que tengo, luchando, luchando ¿Por qué no puedo encontrar un amor como tú? ¿Por qué no puedo encontrar un amor como tú? ¿Por qué no puedo encontrar un amor como tú? Si yo soy igual. Si yo nací, como todos nacemos, llorando, llorando. Si yo crecí, como todos creceros, jugando, jugando ¿Por qué no puedo encontrar un amor como tú? Si yo nací, como todos creceros, jugando, jugando, jugando. Si yo soy igual. Si yo nací, como todos creceros, jugando, 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 jugando Si yo soy igual Si yo soy igual Si yo soy igual